Y se puede sobrepasar, entonces, ahora mismo yo estoy en primera posición, ¿vale? La explicación es que me voy a pasar una carrera, yo estoy en primera posición, entonces, voy a saltar el burro y como está muy cerca, os digo entera, entonces entera es que yo voy corriendo y antes de llegar a la línea, salto, ¿vale? Entonces, imagínate que el burro, por ejemplo, si todo lo saltamos entera, porque es muy fácil, el burro se va desplazando. ¿Cuánto? Un paso. Entonces, salto yo, salto yo entera, salto yo entera, entera, y después estoy con la línea y salta, y salto directo a eso. Ahí ya más difícil. Si saltamos los cuatro, lo hemos hecho con el ejemplo de antes, si saltamos los cuatro, el burro se va desplazando. Entonces, échale a la falta a Nacho. Llega un momento donde está así, entonces yo digo, entera va a ser suplicado, porque podría hacerlo, pero no creo que es un paso de salto. Entonces digo, media, le hago así, doy un paso intermedio y salto. ¿Vale? Eso es media. Dos medias, dos pasos intermedios. Tres medias, tres pasos intermedios. Ahora, imaginaros. Imaginaros que todos lo hacemos dos medias. ¿Cómo lo hacemos? Saltamos. Salto, un paso intermedio, todos hacemos eso. Llega salto y lo hago usted. ¿Cómo no? Y hago así, salto. ¿Pongo y lo hago usted? Se pone en primera posición. Vale. Es como si fuese una carrera a la clasificación. Que quede primero, cuando se vaya a poner de final al juego, que quede primero en mi gano. Si yo, por ejemplo, para cambiar de burro, si yo, por ejemplo, salto y digo media y hago dos medias, me quedo de burro. Si salto, me choco contra el burro y no salto, me quedo de burro. ¿Y empiezas a decir el burro? ¿En la pieza cuarta? Sí, tú empiezas. El burro siempre empieza en el último. Y hay un momento, otra cosa también. ¿Sabéis que tiene alguna duda? Me pregunto. ¿Ahora tiene alguna duda? Hay un momento en que el que va primero puede decir media cucharita. ¿Vale? Pero media cucharita es que yo digo desde aquí. Digo, media cucharita. Y digo media. Y ahora el siguiente tiene que hacer la media obligatoriamente. ¿Y cuántas medias cucharitas tiene que haber? El primero es el que dice lo que... Como es la media cucharita. Que gira, ¿no? Que me he liado, me he liado. Media cucharita y yo salto. Digo, media cucharita. Digo, entera. Y yo salto entera. Y yo... Media cucharita. Digo, media cucharita. Ah, no, no, no. Digo, media cucharita entera. Y el otro, cuando yo he dicho media cucharita, en el que digo media cucharita tienes 5 segundos para decidir cómo va a saltar. Entonces el burro está allí. Y digo, media cucharita. Yo cuando ya he saltado, ahí se han cumplido 3 segundos. Entonces le quedan 2 segundos para decir media. Por lo menos. Salto. Venga, organízalo y vamos, rápido. Germán. ¿Tú qué? Y para que te caigas, no apoyamos tú. Blas. Tú me lo decís. Gracias. ¿Qué? ¿Otra de tus brazos? De lá. ¿Qué? 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 Aplausos 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 Laростante Aplausos Se вы играете '? Aplausos Aplausos Mения Concarita Miren Aplausos Aplausos ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! 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 ические participantes. ¡Adiós! 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 Ahora que... Ahora, a la próxima... Mira, lo hemos hecho todo eso... ¡Escema! ¡Escema! ¡Echo medio, mucho medio! No he pisado, no he pisado, no he pisado, no he pisado. No he pisado, no he pisado, no he pisado. 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 No he pisado, no he pisado, no he pisado. No he pisado. Vale.